El mediocampista Luis Stuart Pérez regresa a los Guerreros del Sur, así lo informaron el equipo por medio de sus redes sociales. El jugador firmó por los próximos dos torneos cortos. Bueno, feliz, feliz de volver a donde comencé, a hacer los primeros pasos de todos los sueños míos, aquí fue donde arranqué. Y bueno, feliz, feliz de estar por acá, de estar con mis nuevos compañeros, siempre con el deseo de venir a aportar todo lo que aprendí con esa prisa. Y bueno, ahora lo que queda es ponerme a tono con el equipo y poder ir a trabajar a full para así lograr las expectativas que nos ponemos. Se hicieron varias posibilidades para poder venir y bueno, creo que todas las partes quedamos contentas con la decisión que se tomó y bueno, ahora lo que queda es trabajar. ¿Cómo se siente el grupo? ¿Cómo se siente el grupo? Bien, bien, veo un buen grupo ahorita que está bien un poquito colectivo, creo que hay buen material para trabajar. Creo que hay muchos jóvenes de acá, que creo que es muy importante porque creo que Pérez tenía mucho rato de no tal vez sacar jugadores hacia afuera o equipos grandes. Yo creo que ahora me parece que es una de las metas de la institución y es bueno porque se ve que hay un buen material acá y ahora nosotros los que tenemos ya rato de andar en esto, creo que tenemos que ser un soporte para ellos, ayudarlos y bueno, ahora lo que queda es trabajar, que todos pensemos lo mismo, que todos queramos lo mismo y que trabajemos por el mismo objetivo. Viene proveniente del Deportivo Zaprisa. Esta sería la tercera ocasión que llega a formar parte del Club Sureño. Su primer periodo abarcó desde agosto de 2006 hasta mayo de 2009, donde tuvo 95 apariciones y marcó 10 goles. Después se marchó para firmar con el Cartaginés. Sin tener un gran rendimiento, Luis Stewart fue sacado a la planilla en abril de 2011. Su segunda etapa en los Guerreros del Sur fue entre el 2011 y 2017. Más experimentado se volvería en uno de los líderes futbolísticos del conjunto generaleño, siendo pieza importante para los entrenadores que ejercieron su profesión en el equipo. Contabilizó 196 presencias, obtuvo 27 anotaciones y 54 asistencias. En abril de 2017 se hizo oficial su vínculo en el Deportivo Zaprisa. Ahora vuelve nuevamente al sur para formar parte del conjunto para el siguiente campeonato.